Hola, bienvenidos a Hormiga TV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. La empresa WISP está trabajando para ayudar a las personas con trastornos del habla y discapacidades de la voz, gracias a su innovadora aplicación de asistencia para el habla y llamadas telefónicas impulsada por inteligencia artificial. En CES 2024 la compañía lanzó su nueva función de llamadas telefónicas que convierte el habla susurrada y con problemas de cuerdas vocales en la voz natural de un usuario en tiempo real. Las discapacidades de la voz y los trastornos del habla, como la tartamudez, afectan significativamente la vida y la felicidad de una persona, dijo el cofundador y director ejecutivo de WISP, Joris Castermans. Nuestra solución tiene como objetivo empoderar a las personas en su vida diaria y en su trabajo. No solo estamos transformando voces, estamos avanzando en la comunicación, haciéndola accesible para todos y mejorando la calidad de vida, agregó. La tecnología de la empresa es escalable debido a su naturaleza independiente del idioma y quizás lo más sorprendente, los usuarios también pueden recrear su voz única proporcionando grabaciones de su voz saludable, pasada o actual, agregando un toque personalizado a su comunicación. WISP se adapta a un amplio espectro de tipos de voz, desde susurros hasta discursos bruscos resultantes de una laringentomía total, después de un cáncer de garganta. La aplicación es particularmente eficaz para varios trastornos en los que dirigir deliberadamente la voz hacia el susurro es beneficioso debido a los cambios neurológicos en el sistema del habla. Castermans también tartamudea y descubrió que su tartamudez se reduce significativamente cuando susurra. La compañía dice que las investigaciones muestran que las personas que tartamudean severamente pueden reducir su frecuencia de tartamudez en un promedio del 85% mientras susurran. También resulta que quienes padecen disfonía espasmódica o papilomatosis respiratoria recurrente hablan mucho más relajados y fluidos cuando susurran, a diferencia de los enfoques convencionales de voz a texto con una latencia notable y un flujo convencional desigual. La conversión de voz en tiempo real de WISP elimina las barreras a la comunicación natural. Para más información tecnológica te invito a suscribirte al canal. Puedes dejar tu opinión acerca de este interesante tema en los comentarios y un gran like en el video. Yo soy Adolfo Pestana y será hasta un próximo video.